Julieta Tejada, adelante. La persona que ha fallecido tiene ahorrado en las AFP. Dice esa oyente, Nayib, que además es abogada, que no es solamente lo que costaría pagarle a un abogado para hacer las diligencias, sino las vueltas que le ponen a hacer, a dar. Que ella es abogada y está llevando un caso de manera particular y personal, y dice que es tanto a las vueltas y las vueltas, y ya tiene que ir aquí, ya tiene que volver allí, tiene que ir a otra oficina y tiene que volver. Que ella dice que ha estado a punto de dejar el proceso así y de no reclamar nada. Eso le escriben allí una oyente. Bien, yo decía que el Contralor General de la República, el señor Catalino Freddy Correa Isiano, presentó la recién creada unidad antifraude de la Contraloría General de la República, que se encargará de realizar investigaciones especializadas a instituciones estatales que sean objeto de señalamientos por conductas enmarcadas como actos de corrupción, prácticas irregulares o erradas que surjan tanto de denuncias directas como de resultados de auditorías ordinarias o especiales y de oficio. Yo en ese sentido pienso que la Contraloría tiene todos los mecanismos para ejercer su función de control interno y que si realizara sus funciones como espera, como manda la ley, como está establecido en las normas, esa unidad antifraude no tiene razón de ser, no es necesaria, porque precisamente la razón de ser de que en cada institución haya un auditor de la Contraloría General de la República es precisamente para evitar cualquier acto doloso, cualquier fraude que se quiera hacer, cualquier violación a los procedimientos. Es decir, que ese auditor que representa a la Contraloría General de la República, tiene dentro de sus funciones asegurarse que esos procesos administrativos se lleven a cabo de acuerdo a las normas establecidas, que cumplan con el mandato de la ley, entonces, que observen en los procedimientos, que se observen las normas y los procedimientos establecidos. Entonces yo pienso que no es un asunto de crear más burocracia, porque bueno, como decía Felipe, entonces ahora vamos a tener una unidad antifraude, que cuando tú analizas, tú dices, bueno, pero vamos a invertir recursos, vamos a poner más gente, ahora tenemos que contratar personal. No, ahí es lo que van a hacer ellos, ellos van a hacer ahora una unidad de supervisores de supervisores. Eso no tiene sentido. ¿Por qué digo supervisores de supervisores? Porque yo quiero decirle a nuestro amigo, el Contralor General de la República, que en cada institución del Estado, hay una unidad auditora de la Contraloría General de la República, que es la que avala el proceso final de las ejecuciones financieras de esas instituciones del Estado. Que cada institución del Estado tiene también su propia unidad de auditoría. Y que luego que pasa todo ese tipo de procesos, la unidad de auditoría de la Contraloría es que avala los procesos. Entonces, si hay algún fraude, si hay algún fraude de una institución del Estado hacia la Contraloría, las responsabilidades de la propia Contraloría General de la República, porque quienes avalan esos procesos son los técnicos de la Contraloría que están asignados a cada una de esas instituciones. Entonces, si eso es así, que de hecho es así, como tú lo estás planteando, Felipe, y como yo lo iba a plantear en mi comentario, entonces, ¿a quién es que va a auditar o a fiscalizar esa unidad antifraude? Porque, déjenme decirle algo, aquí, todos los procesos que se llevan a cabo administrativos para poder emitir una erogación con fondos públicos en cada institución pública, valga la redundancia, tiene que estar avalado por la Contraloría. Aquí no hay un solo cheque que emita una institución del Estado Un solo libramiento Que no esté avalado por la Contraloría, representada por ese auditor que está instalado ahí. Sí, estamos hablando que cada institución tiene un representante, un oficial de la Contraloría General de la República, sentado en un escritorio, revisando todos los procesos administrativos, velando porque todo se haya hecho cumpliendo con las normas establecidas. ¿Tú sabes qué es raíz de que el presidente... Es una cátedra, lo que ha dado la doctora Julieta Tejada. Afortunadamente, los machistas no se dedicaron a interrumpirla. Willy estableció que ella hablara. Yo nada más voy a agregar, porque podrían incluirme en los machistas, que el licenciado Anthony Pérez, ¿verdad? Trabaja en ese organismo. Y su presencia allí, para mí, que lo conocí, que lo traté, que es un hombre de los medios de comunicación, televisión, radio, periódicos, etc. Anthony es una garantía. De manera que confío en el organismo, porque confío en mi alumno, Anthony Pérez. Don Álvaro, usted nunca interrumpe, todo lo contrario. Siempre lo que hace es aportar. Como ese aporte que usted acaba de hacer ahora, importante. Yo conozco también al profesor Anthony Pérez. Es mi profesor actualmente. No sabía que estaba ahí, como parte del staff de Contraloría. Supo utilizar. Si está ahí, pues me imagino que hará grandes aportes. Que es una persona de un comportamiento pasivo, tranquilo. Eso tiene un nombre, ahora no recuerdo. Discreta, discreto, pero de plena garantía profesional y moral. El que diga lo contrario merece una bofetada, coño. Y nuestro comentario va motivado en el sentido de que nosotros entendemos que no se necesita más unidades, no se necesita instalar más unidades operativas, crear más burocracia. Porque yo pienso que como está concebida y estructurada la Contraloría General de la República, puede hacer un trabajo eficiente para evitar que las instituciones violenten los procedimientos, violen las normas. Y bueno, y en algunos casos inclusive, que estos procedimientos concluyan en actos dolosos. Que al final de cuentas, bueno, que se quiera violar un procedimiento para poder entonces beneficiar a alguien en particular. Yo pienso que la Contraloría, en su estructura actual, tiene la capacidad para llevar a cabo su función de control interno de las instituciones públicas. Pienso que lo que habría que hacer ahora que hay un nuevo incumbente, y mucho más como usted acaba de señalar, que está ahí el profesor Antonio Pérez, Bueno, pues que se revisen, porque siempre hay una, siempre hay mejora, oportunidades de mejoras. Siempre se puede mejorar. De repente sería bueno revisar los manuales de procedimiento, revisar los perfiles, actualizar los perfiles de los auditores que están diseminados en todas las instituciones públicas, actualizarlos, si es necesario, profesionalizarlo, si es la necesidad, para que entonces puedan ser más eficientes en su trabajo. De que no es más que controlar, velar, garantizar, de que cualquier institución pública, pues, observe todos los procedimientos que establece, por ejemplo, la ley de compras y contrataciones. Entonces, porque al final de cuentas, la Contraloría es quien lo avala. Ese Contralor, ese auditor interno que está ahí, en esa institución, es quien avala el proceso. Entonces, si al final de la jornada, el proceso está amañado, si el proceso no está del todo correcto, hay una responsabilidad. Entonces, ahí compartida, entre todas las personas que trabajaron y que tienen que ver con eso, como son las comisiones de compra y contrataciones, que están instaladas en cada institución pública, el auditor de la institución, el gerente financiero administrativo y, por supuesto, el auditor de la Contraloría General de la República, quien es el que al final avala el procedimiento y establece si se hizo acorde a las normas y a las leyes. ¡Vámonos juntos! ¡Vámonos juntos!